El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos realizó una charla sobre las perspectivas de la construcción. La actividad fue en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. La construcción en la región Brunca tuvo varios panoramas. La región Brunca tiene cosas dispares, un Pérez Celedón que repuntó bastante, un 35% con respecto al año pasado, pero cuando nos comparamos con años anteriores, no es el mejor año, pero sí mejoró con respecto al año pasado. Tenemos cantones como Corredores, que fue el que más creció, otros que más bien decrecieron con respecto al año pasado. Osa decreció, decreció Buenos Aires. Corredores, por ejemplo, es uno que se ve muy influenciado por la obra que construye el Estado, como cuando hace los centros para la frontera y los centros de atención. Una sola obra de esas impacta mucho. Las cifras de construcciones en Pérez Celedón mejoraron con respecto a 2022, llegando a números similares a los que se alcanzaron en 2020. Decir que Pérez Celedón se encuentra mejor que el año pasado, también hay que reconocer que el año pasado no fue el mejor año de Pérez Celedón. Entonces, Pérez Celedón vuelve a unos niveles similares a los que estuvo en el 2020, en el 2019, en el 2018, pero tampoco es su mejor año, pero sí no tan malo como fue el año 2022. Probablemente un poco más de inversión. Creo que este año tuvimos anuncios de algunos proyectos de zonas francas o de centros de trabajo que tal vez no se estaban presentando en otros años. Cuando se crea un centro de trabajo de estos nuevos, se comienzan a crear servicios paralelos. Hay que hacer una soda para las personas que trabajan ahí, hay que hacer una bodega para los materiales que se guardan y normalmente este tipo de construcción también atrae ese otro tipo de obras que crecen. Y Pérez Celedón, como también es uno de los cantones donde hay más interés social, si crees interés social también aquí va a crecer. Las construcciones en zonas costeras como Osa y Golfito mantienen cifras positivas, pero sin proyectos relevantes. No tienen un proyecto en particular en este año, o sea, están bien, se mantienen, sigue existiendo ese tipo de obra. La obra hotelera es muy pequeña en cuanto a la cantidad de metros cuadrados. Entonces, ¿dónde fue más importante? Fue más importante en el lado de Guanacaste. Eso no quiere decir que se sigan aquí registrando obras hoteleras, pero el impacto más fuerte no fue en esta zona. Probablemente aquí es más lo relacionado con lo habitacional, con lo comercial, no tanto con lo hotelero. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene esperanzas importantes en el nuevo cantón de Puerto Jiménez. Tenemos un detalle que está parcial, ¿verdad?, porque no empezó en todo el año, no todos los profesionales, no todos los planos catastrados todavía tienen bien esa información, es algo que va cambiando, ya tenemos estadística, entonces no se puede comparar con respecto a los otros años, no es una estadística completa, entonces cuando lo comparamos va a ser el cumiche de la familia, el que tiene menos metros cuadrados y el que todavía va a crecer, y definitivamente hay que estudiarlo, porque uno esperaría que sea una zona que repunte mucho, que ahora que tiene su propio gobierno local, estimule mucho lo turístico, sea una zona que fomente ese tipo de obras, también probablemente lo habitacional, no solo relacionado con las personas que viven ahí, sino con los Airbnb, que ese es un detalle también un poco con la pregunta anterior, nuestro turismo no se basa exclusivamente en la oferta de hoteles, porque muchas personas ya no van a pasar a hoteles, sino que van a pasar a una casa en estos alquileres temporales, eso cuando nosotros lo vemos como un registro de construcción, no se registra como un hotel, sino como una casa, entonces a veces el aumento del registro de ahorro habitacional en zonas como Osa o Golfito, también está ligado un poco al turismo de este tipo de viviendas de alquileres temporales. Sobre espacios disponibles para construcción, Pérez Celedón encabeza en toda la región Brunca. Sigue siendo el que más registra en la zona sur, es alrededor de 235 mil metros cuadrados, es el cantón que más metros cuadrados tiene, es el que más movimiento tiene en la zona, y también es uno de los que más espacios tiene, probablemente como todos los cantones del país, es muy importante que se verifique bien que el plan regulador esté permitiendo que las construcciones se den en las zonas que deben ser. Vamos a ver, eso nos pasa mucho en San José, en San José tenemos planes reguladores que no permiten construir edificios en San José, pero tampoco queremos que la gente construya en las montañas, la única forma que la gente no construya en las montañas es teniendo más densidad en las ciudades, y la densidad en las ciudades es un poco más complicada, porque la densidad implica que tengo que tener edificios, si tengo edificios tengo más personas juntas, si tengo más personas tengo que tener más parques, tengo que tener más cosas, y probablemente todavía en Pérez Celedón sentimos que es una zona muy rural, que aquí no vamos a ocupar un edificio de 7 pisos o de 10 pisos, pero va a llegar un momento en el que sí, y la regulación debería fomentar o permitir que haya más densidad en las zonas, que ya cortamos los árboles y decidimos que no van a ser zonas boscosas, para que las otras zonas bonitas, río, asparamo y otras las podamos mantener como zonas verdes. Para 2024 se esperan números positivos en cuanto a construcciones en la zona sur del país.